Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Teji Mundo. En esta ocasión amigos vamos a elaborar unas hermosas hojitas que podemos utilizar como apliques o podemos utilizar para acompañar nuestras flores. También como vimos la podemos utilizar para zarcillos, collares o lo que nuestra imaginación nos permita hacer. Para comenzar vamos a elaborar un anillo mágico. Como pueden ver lo estoy elaborando de una forma muy sencilla, tan solo con un nudo. Luego insertamos nuestra aguja y procedemos a hacer nuestra primera cadena. Hacemos dos cadenas más y procedemos a voltear nuestro trabajo. Este detalle es muy importante ya que de este primer paso es que va a depender la, digamos que nuestro diseño. Tenemos que tener especial cuidado con estos dos hilos porque ellos son los que me van a permitir apretar mi hojita cuando finalice. Así que con cada puntada tengo que ir tomando esos dos hilos. A partir de aquí vamos a elaborar 10 puntos altos. Como le dije siempre pasando nuestra aguja por debajo de los dos hilos. ¡Gracias! 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 A medida que vamos haciendo nuestros puntos altos podemos irlos apretando. ¡Gracias! 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 A medida que vamos trabajando pues vamos apretando nuestro trabajo y nos vamos a ir dando cuenta de que va dando una forma de media luna. ¡Gracias! Al terminar nuestros 10 puntos altos vamos a hacer 3 cadenas. Luego vamos a volver al primer punto y vamos a pasar la aguja por ahí para tomar el hilo De esta forma vamos a hacer un pequeño círculo que luego nos va a quedar como una pequeña punta en nuestras hojas Después de haber hecho esto continuamos con los otros 10 puntos altos hasta que finalicemos nuestro trabajo ¡Suscríbete al canal! Como les dije podemos ir apretando nuestro trabajo corriéndolo hacia atrás Así va a ser más fácil porque podemos ir viendo como va quedando nuestra hojita ¡Suscríbete al canal! Para finalizar comenzamos a apretar el hilo que nos quedó Es decir, con el que hicimos nuestro anillo mágico ¡Suscríbete al canal! Aquí sí, como vemos tiene una forma como de corazón y aquí es donde vamos a apretar ese hilo Les reconozco que tenemos que aplicar un poquito de fuerza para poder alarlo y que se cierre nuestro trabajo Tenemos que apretarlo muy bien para luego poder finalizar con nuestro tejido Ahora sí, vamos a unir nuestras dos puntas por medio de una cadena Como les dije personalmente pues yo prefiero tomar otro bucle al lado de la cadena que ya hice Para que mi hojita tenga una forma triangular en la parte de atrás Bueno chicos, una vez que finalizamos de tejer Pues sacamos nuestro hilo y procedemos a rematar nuestra hojita Lo pueden hacer de varias formas Lo pueden hacer con una aguja de coser lana O si no, lo pueden hacer sellando las dos puntas O amarrándolas O si no, aplicándole un poco de silicón Todo dependiendo de para qué lo van a utilizar O si lo van a utilizar como sujetadores de cortina Lo pueden dejar con los hilos largos para luego entretejerlos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno chicos, espero que les haya gustado y que se suscriban al canal para que estén al día de los próximos tutoriales. Hasta los próximos videos chicos. Bye.